Residente llega a TikTok y presume todos sus premios Grammy Al parecer el rapero puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente No quedó contento con la sesión dedicada a otros exponentes de la música urbana Hace un par de semanas todos estaban hablando de la sesión 49 de Visa Rap Y ahora quiere volver a dar de qué hablar René se sumó a la lista de artistas que tienen una cuenta en TikTok Hace días decidió subir un video en que se toma el tiempo de presumir todos sus premios Grammys Mi primer TikTok Challenger, solamente lo puedo hacer yo Mentira, lo pueden hacer, pero con billboards Escribió en la plataforma, en el video suena de fondo, esto lo hago para divertirme El coro de su último estreno junto al productor argentino En cámara rápida se tomó el tiempo de acomodar ordenadamente sus premios para que se formara su logo Todos los usuarios reaccionaron emocionados y aseguraron que este video continuaba siendo parte de los ataques hacia J Balvin Gracias por visitarnos, apóyanos compartiendo y dando like al video Síguenos en Facebook, Youtube y Twitter como Los Vigilantes Yo soy Dexter y gracias por escucharme